Inmediatamente con la información dicen que no estaba muerto. Resulta que el día de hoy revivieron al Pacto por México. El Pacto por México resurgió de las cenizas. Creo que el pacto tiene suficiente solidez, suficiente valor político y social como para que no se detenga y además no se convierta en rehén de las elecciones. El conflicto se destrabó tras una reunión a puerta cerrada, un encuentro con velo de misterio. Acudieron el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y los líderes del PAN Gustavo Madero, del PRI César Camacho Quirós y del PRD Jesús Zambrano. Hay un clima de cordialidad, de respeto y de voluntad subrayada de todas las fuerzas políticas y el Ejecutivo por mantener el pacto que tiene más vigor que al principio y no es una expresión retórica porque ahora ha sufrido embates, ha sido puesto a prueba y ha salido airoso. Acordaron blindar el uso electoral de los programas sociales, abra un observatorio ciudadano, vigilará los tres niveles de gobierno. El gobierno federal deberá dar seguimiento a las denuncias contra funcionarios de Veracruz. Y se comprometieron a reanudar el diálogo al interior del pacto para seguir avanzando en la agenda de reformas. Hay la disposición de que se transparenten los padrones, de que se transparenten los mecanismos y las reglas con las cuales se van a operar, que haya una vigilancia de la sociedad civil, son las cosas que tenemos que precisar. Por supuesto que los programas tendrán que ser, por usar una palabra, blindar o tendrá que asegurarse la legalidad de su operación, la verticalidad en el manejo de los mismos porque al final son recursos públicos, son recursos fiscales que son del pueblo mexicano. Tras el acuerdo se reanudaron las actividades del Pacto por México. Se reunieron con diversas organizaciones que trabajan a favor de la equidad de género. Creo que una agenda de género principalmente debe de tener esta igualdad por la que tanto hemos luchado, una igualdad sustantiva, una igualdad real. Este jueves el Consejo Rector se reunirá con organizaciones de productores agrícolas. Para TBCN, Mari Carmen Wister.